Quiero que saques tu teléfono y me digas, nada más me enseñes Sí, 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 lo saco El número del que tú creas que es el más famoso de tu lista Más famoso, así que tú digas, ay güey, trae el teléfono de... ¿de quién? ¿De Robbie Williams? De Arturo Elias Ayub ¿De Arturo Elias Ayub? Tengo de futbolistas también No, pero don Arturo Elias Ayub sí es otro nivel ¿Tienes el teléfono? ¿No? Nada más a ver si lo tiene, digo Sí, sí, lo tengo, pero... ¡Wow! Tengo muchos, ¿eh? ¿Y cómo se dio que tienes el teléfono de Arturo Elias Ayub? Lo que pasa es que nos seguíamos en Twitter y escribíamos y opinábamos cosas Y fue una cosa así, fue un evento que iban a hacer y todo eso, pero... Deja a ver dónde lo tengo, si tengo el teléfono este o en otro Pero bueno, es un tag chunk, un tag chunk de los grandes Tengo de muchos, yo tengo el tuyo, nada más me falta el tuyo, de los famosos me falta el tuyo No, pues tengo Mimoso, tengo Jorge Medina, tengo... No, 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 hay que cuidar ese celular porque donde se pierda, bueno, eh Vámonos Recio Está encriptado, no pasa nada Oye, bueno, ahorita ya tenemos que traes... El bebeto Que traes un... Chanique Berman Chanique Berman, ah, que ya se incó pidiéndole... Oye, ¿qué opinas de eso? ¿De qué? Chanique Berman se incó a pedirle una disculpa a Juan José Origel No sabía eso, ¿por qué? Bueno, hubo ahí que una confusión de que... Eh, Juan José Origel le dijo que no quería volver a tener contacto con ella ni nada Y ella pidió disculpas varias veces, pero... Fue al programa de Juan José Origel y de Marta Figueroa y se incó... No fue show, no fue show nada más de ellos Pues, por eso preguntaba si sabías... No, yo no sabía del tema, ¿no? La verdad que no... Eh, no he estado viendo tele últimamente, pero... Pero no sabía, sin embargo, pues, pienso que puede ser... ¿Tú lo harías? ¿Pedirle disculpas de rodillas a alguien? Sí, la riego mucho, yo creo que sí No tengo... No soy un tipo tan, tan... Así como que... Eh... Tan soberbio Como para no pedir disculpas, claro que sí Si siento que la cagué, sí voy y pido disculpas, por supuesto que sí Oye, ahorita ya te vimos que traes teléfono de alta gama Pero, ¿cuál fue tu primer teléfono? Mi primer teléfono... No, la marca no me acuerdo No recuerdo eran las marcas de antes del... Es que ya estoy bien viejo, güey, no puedo decirte más o menos... Estamos... Como qué marca era, creo que era... No recuerdo, pero... ¿El Nokia de la viborita? No, desde antes, no, estamos hablando antes, teléfonos de antes... ¿El de la tortuga? Que tenían una antena así gorda y no me acuerdo, la neta... ¿El que lo doblabas, no? Esos fueron después, esos vinieron después... ¿El Ferrari? ¿El Ferrari, cuál es ese? No me acuerdo... ¿No te acuerdas el radio, el que era el pitifarina? No, nunca usé radio, nunca usé radio de los... De los... Nunca usé radio, no, puro teléfono, Guau... Oye, ¿qué se siente estar en los 15 años de la hija del Canelo? O sea, ¿tú ibas invitado o te invitaron a cantar o cómo estuvo el show? No, mira, yo no conozco a la niña desde que ella tenía como dos o tres años Ajá Yo estaba en la banda La Adictiva y cada que íbamos a un evento en Televisa, Guadalajara Llegábamos y llegaba la niña de su mamá y familia, que le gustaban mucho las canciones de nosotros Y llegaba la niña con uniforme, vestida de brujita, vestida de... Uniformada de algo Y fue creciendo y cuando fui solista ella fue a mis videos No apareció ningún video porque era todavía un adolescente Y aparte por su familia y todo eso Pero ella estuvo en mis videos como cuatro o cinco videos de los que yo he hecho como solista Y estaba ahí, así que tengo una amistad con ella, con su mamá, con su familia desde hace muchísimos años Y cuando ella tenía como doce, once años Recuerdo muy bien que me dieron raíces, su guardaespaldas y ella a un lugar de Guadalajara Y me dijo, te voy a confesar algo pero no le digas a nadie Dime, mi papá tiene una jirafa y un león, me dijo Lo digo ahorita, me ha pasado muchos años Y me dio, me causó gracia No le digas a nadie Es más, si no le dices a nadie Te invito a mis quince años Le digo, cuando cumples quince años voy a cantar en tu fiesta Y fueron muchos años después No, tenía como nueve años, ella ocho años yo creo Cuando cumple quince años me doy cuenta por redes sociales que lleva cumplir quince años Y le habla a su mamá Oye, usted empieza, ¿cuándo es su fiesta? Si tenemos el día libre voy a su fiesta De verdad me dice, estará encantada ella, me dice, no sé qué Pregúntale, le dije yo, ¿qué fecha es? No, pues ya está la fecha, está el día Dije, ya tengo libre ¿Quieres que vaya? Sí, ahí estamos Y así fue, llegué y estaba el grupo firme, estaba Karim León Y ahí pasamos de la fiesta un buen rato, estuve con ellos Pero fue todo, no es un asunto de qué De hecho a nadie los que fueron ahí les pagaron No era un evento de paga, era un evento de amistad con la familia, cada quien El muchacho por el lado de Cali Canelo y yo por el lado de la niña Y fue todo ¿Y qué es de cierto que el Canelo ya llegó a un momento en que se hartó y los corrió a todos? Fue llevadera de ellos, o sea, él se lleva así con los muchachos y todo eso Ahí me hablaba con más respeto porque no teníamos, no nos conocíamos No somos tan amigos como él con ellos Me tomé una foto con ellos, conviví un rato con ellos Tomamos un rato, como una hora o dos horas, platicamos anécdotas de muchas cosas Pero fue llevadera de ellos, o sea, si los corrió y eso A mí no me tocó ver eso, la neta, yo estaba ahí en mi camión Pero si pasó es porque así se llevan No fue a más, porque los muchachos ni se fueron Si los hubiera corrido se hubieran ido, entonces no pasó tal cosa Pues un abogado que por guardar discreción de una jirafa y de un león Estuvo en la fiesta del Canelo y que es un gran amigo y que está en las posadas de aquí No más la mejor, muchas gracias Claudio No, a ustedes gracias por todo y por invitarme también Gracias por ver el video